Bueno, al final el resultado es el que hay y no se puede modificar. Sí te puedo decir que creo que ha sido un buen partido de fútbol. El Sporting es un gran rival, si me preguntas por ello. Tiene automatismos muy, muy mecanizados. Lleva mucho tiempo con su míster, que también es un gran entrenador. Lleva mucho tiempo jugando de una manera determinada y se nota muchísimo la confianza que tiene y cómo lo tiene ya implantado en su forma de jugar. Equipo que en casa sube exponencialmente su rendimiento y equipo difícil de jugar. No sabemos que el Sporting ganó al Villarreal en la eliminatoria anterior. Entonces, será donde veníamos. Yo creo que la primera parte del partido está igualado. De verdad que ha habido cinco minutos que ellos han tenido dos situaciones seguidas donde ha hecho unas buenas paradas David. Hemos tenido otras ocasiones. La segunda parte, yo creo que a nivel de juego el partido ha estado muy igualado, con fases en esos cinco minutos donde ellos han podido meter un gol y con situaciones claras para nosotros como la del minuto 90 de Sobrino que todos habíamos cantado gol por la diagonal que nos tocaba. Entonces, muy contento con la actitud de los futbolistas. Llevamos tres días con ellos. Estamos iniciando una nueva ruta. Hay situaciones que los propios futbolistas, pues ahora mismo que si el lateral tengo que pasar a ser la punta contrario, nos falta automatizar. Todos los automatismos que tiene el Sporting, nosotros estamos careciendo de ellos. Bueno, esta ilusión y este pase de ronda nos tiene que reforzar de cara a poder seguir creciendo. Y por qué no, pues el martes consigue una victoria. No, la respuesta es que no. Yo creo que él ha tenido situaciones y partidos muy buenos donde el resultado no se le ha dado. Y te lo he comentado. La anterior eliminatoria contra el Villarreal le pudo eliminar. Y aquí ellos saben que es un partido importante. Al final, la categoría también hace que este partido te lo tomes como una reválida. Nosotros con la profesionalidad que requiere el partido de la eliminatoria. Pero en esa moción, en esa ilusión, ellos están superiores a nosotros, seguro. Por mucho que yo, a nivel de charla, les haya podido inculcar una situación en la que es una oportunidad siempre, porque cada partido de fútbol es una oportunidad para demostrar tu valía. En ese aspecto ha sido el Sporting que nos imaginábamos, que sabíamos que nos iba a hacer, porque es un Sporting que esta forma de jugar la ha repetido muchas veces. Y ya te digo, no lleva mucho tiempo con el entrenador. Los automatismos que tiene son muy mecanizados y eso le da esa seguridad con valor. Nosotros estamos en esa fase en la que estamos empezando, donde primero intentar conseguir esa seguridad defensiva que por momentos no ha sido así, porque el Sporting tiene situaciones de gol y luego seguro que creceremos en el aspecto ofensivo en estos días.